¿Qué grandes figuras del reggaetón se reunieron en un festival musical de género urbano? Donde pudimos ver, fíjate, Becky G, Natty Natasha, Nicky Jam, Daddy Yankee, entre muchos otros. ¿Qué pasó? ¿Quién puso a llorar? ¿Quién puso a perrear, a bailar? Vamos a ver la información. Como cada año, el Festival de Música Calibash, el evento más importante y con mayor alcance del mundo, a lo mejor del reggaetón y música urbana, reunió en un mismo escenario a grandes exponentes de este género. Becky G fue una de las figuras de este ritmo que pusieron de pie al público que asistió al festival en Los Ángeles, que por su gran demanda se realizó durante dos días. Y es que la cantante interpretó varios de sus éxitos musicales, de los que no pudo faltar Sin Pijama, tema que interpretó al lado de Natty Natasha. En este escenario, por supuesto, no pudo faltar la presencia de Nicky Jam, quien puso a bailar a los presentes con su extenso repertorio. ¿Qué decir de la participación de uno de los legendarios íconos del reggaetón, Daddy Yankee, quien dio un recorrido a su larga lista de éxitos, entre ellos, Lo que pasó, pasó, gasolina, tú me dejaste caer, entre otros. Tocó el turno de Ozuna, quien sin duda fue uno de los más esperados de la noche, pues ha logrado colocarse en los primeros lugares de popularidad. Sin embargo, además de la explosión musical que se vivió durante toda la noche, Ozuna fue protagonista de un acto que a muchos les robó el corazón, al cantar el tema El Farsante, junto a una pequeña niña, quien se encontraba en primera fila. ¡Oye! ¡Oye! El festival también contó con la participación de J. Álvarez, Huisin, Yandel, Anuel, entre otros. Desde Los Ángeles, California, con información de Ramón Avilés, soy Olga Chavarrié y continúa en Sale el Sol. Vieron los más grandes exponentes del género urbano, ¿verdad? Oye, se ve que estuvo buenísimo ese concierto. ¿Tú te imaginas qué sintió esa pequeñita que tuvo ahí Ozuna, cantó con él en primera fila? Fue como un sueño para ella, ¿no? Oye, ¿qué tal que Ozuna? Parece que lo están extorsionando. ¿Qué tal? Y que ha pagado cerca de 50 mil dólares por unas fotos que le dicen que van a salir a la luz pública. O sea, que si él ha pagado es que algo hay. Algo hay y no quiere saber qué hay. Porque son videos también, ¿verdad, Anita? Fotos y videos. Ya se hizo la denuncia ante las autoridades. Y en estos días habrá avances en el asunto, porque Ozuna ya no quiere seguir pagando más dinero por esos videos que tienen de él. Se tardó, ¿eh? Se tardó. Se tardó. Porque desembuchó muchísimo dinero. Bueno, pues sí, es que para evitar que salgan, pero pues ya no pudo más y fue ante las autoridades. ¿Qué será? ¿Material 3X, material privado? Yo creo, pues qué otra cosa puede ser que no te guste que salga la luz, ¿no? Ay, Dios, pues bueno, hasta aquí Pájaros en el Alambre. Continuamos en Sale el Sol. Gracias, Héctor. Gracias, Anita. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.